Te vi, juntadas margaritas delante, ya sé que detrás también ahora, no sé si eres un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los sacerdos se rieron otra vez, la llave de bandana se quebró, simplemente te vi. Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden el alma, y cuando me pierdo la ciudad. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los sacerdos se rieron otra vez, la llave de bandana se quebró, simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los sacerdos se rieron otra vez, la llave de bandana se quebró, simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los sacerdos se rieron otra vez, la llave de bandana se quebró, simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los sacerdos se rieron otra vez, la llave de bandana se quebró, simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los sacerdos se rieron otra vez, la llave de bandana se quebró, simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los sacerdos se rieron otra vez, la llave de bandana se quebró, simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los sacerdos se rieron otra vez, la llave de bandana se quebró, simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los sacerdos se rieron otra vez, la llave de bandana se quebró, simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los sacerdos se rieron otra vez, la llave de bandana se quebró, simplemente te vi. ¡Gracias!